¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RDA, suscríbete, dale me gusta, comparte, y ayúdanos a seguir creciendo, el Capitán RDA, agradecido del apoyo brindado por todos ustedes, y por supuesto, dele me gusta, comparte, ayúdanos a seguir creciendo, el Capitán RDA, aquí, con muchas informaciones de lo que es la industria musical, y estamos en una plataforma que se llama YouTube, también síguenos en otras redes, arroba el Capitán RD, y hablando de YouTube, señores, vamos a hablarte de una nueva manera, una nueva forma, una nueva característica, que nos trae esta, el gigante de los videos, de los videos, donde usted ve con facilidad todos los videos que ustedes quieran, contenido, en fin, y nos siguen a nosotros aquí en YouTube, vamos a hablarte de esta nueva característica que nos trae YouTube, por aquí lo tengo, miren eso, aquí lo tengo, YouTube con una nueva característica, donde ellos ahora, yo te voy a hablar de lo que, qué es lo que pasa con esto, bueno, hay que decir que YouTube, el gigante de la plataforma, sin dudas, es, vamos a llamarle por excelencia, nuestro buscador de información, de contenido, de videos musicales, de música, en sentido de video lyrics, y ahora tiene la nueva característica, ¿cómo es? Bueno, simplemente ellos, de usted solamente talarear la canción, el buscador le va a poner de una vez, va a identificar la canción, bueno, aquí tengo la información, durante todo este mes YouTube, ha lanzado varias actualizaciones, y funciones nuevas para renovar su plataforma, ahora está probando dos características nuevas, esta es para mejorar la experiencia al escuchar música, y ver videos en la plataforma, la pasada semana, YouTube compartió, está probando más capacidades de búsquedas de canciones en Android, y un estante de canales en el fit de suscripciones para múltiples subidas, similar a Chazam, ustedes saben Chazam, que usted pone, coloca la aplicación, donde esté sonando una canción, inmediatamente, las capacidades de búsqueda de canciones, inmediatamente se las refleja ahí, YouTube está probando algo similar, permitirán que los usuarios, también al tararear, la 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 la, una canción, o grabar una canción, que se esté reproduciendo durante tres segundos o más, para identificarla, salga de una vez, mira, está la canción, esta es esta canción, una vez que YouTube encuentra la canción, la plataforma redirigirá automáticamente a los usuarios a videos relevantes, incluyendo contenido musical oficial y videos generados por usuarios on shows, en shows, que presenten la canción, el experimento de búsqueda de canciones, se está implementando en un pequeño porcentaje de personas de todo el mundo, que ven YouTube en dispositivos Android, según el comunicado, entonces, la experimentación, con el estante de canales, podría interesar a los creadores de YouTube, ya que afectará como su audiencia visualiza su contenido, al agrupar varios videos de un creador en un estante, en el feed de suscripciones, algo interesantísimo, YouTube también explica, que esta función, debería brindar a los espectadores un acceso más fácil al contenido, y eso es lo que todos buscamos, facilidad en el contenido. Entonces, esto aliviará, o va a aliviar la presión sobre los creadores que publiquen varias veces al día, y facilitar que los usuarios interactúen con el contenido en el estante. Esta actualización también se está probando en un pequeño porcentaje de espectadores. Estas actualizaciones de características siguen a las nuevas funciones de YouTube, anunció dentro del mes de la actualización, que incluye una nueva función de colaboración, streaming en vivo, verticales, pegatinas de preguntas y respuestas para shows en dispositivos móviles, y nuevas formas de enlazar en la plataforma. O sea, usted puede hacer ahora también streaming de manera vertical. YouTube, que cada día nos sigue deleitando, nos sigue sorprendiendo. YouTube, usted no sigue, usted no sigue sorprendiendo, porque no solamente se quedan con con la antigua manera, sino que buscan la manera de que uno como consumidor y como creador se vea beneficiado de estas nuevas características. Lo digo porque soy usuario de YouTube, soy socio de YouTube, en el sentido, suscriptor de YouTube, y me gusta ver mucho contenido. Entonces, también me ayuda a mi contenido a que otros también puedan buscarlo, puedan disfrutarlo. Así que YouTube, con esa nueva característica, de verdad, nos llama mucho la atención y, por supuesto, también nos deja saber de que se siga actualizando y que no solamente Nocha San, ya usted contalaría la canción, la, 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 o lo que sea, esa, no, lo que sea, no sé, yo no soy cantante, no soy artista, pero con solamente hacer eso, usted tendrá la facilidad de tener ese contenido, sea en Shores, esa canción que, si es infuso esa canción, que usted no sabe cuál es el tema, pero yo escucho una canción y dice así, suena así, y usted es la talarea, inmediatamente YouTube, enciendo Shores, videos y contenido que fue publicada con esa canción, usted la tendrá al instante. Señores, nosotros tenemos un contenido súper interesante, esperando que ustedes apoyen nuestro contenido, tanto de la industria musical, también hacemos blogs y, por supuesto, tenemos informaciones y, por supuesto, vamos a tener aquí invitados, entrevistas, en fin, todo en lo que tiene que ver con el entretenimiento. Nosotros estuvimos una semana fuera, a menos, nos limitamos a crear contenido porque se nos hacía difícil el tiempo, pero estamos aquí ya para llevarte también informaciones del mundo del entretenimiento que tenemos muchísimo. También volvemos a la estación, luego de varios, varios días de vacaciones, así que ya lo saben, miren, ustedes pueden sintonizar la calle 96.3 FM de lunes a viernes de siete a nueve de la mañana, la ruta de la calle con el capitán. Aquí tenemos muchísimo contenido de la industria musical, muchísimas noticias de la industria musical, del entretenimiento, del cine, en fin, aquí con nosotros, creándote un contenido, brindándote un contenido sano, educado y, por supuesto, que no sobrepase los elementos. Hay deportes, hay campeonato mundial de baloncesto, hay cosas que suceden, hay noticias que involucran lo que es el entretenimiento, el deporte es entretenimiento, la música es entretenimiento, el cine es entretenimiento y me gusta eso y por eso este canal es con diversidad. Así que ya lo saben, suscríbete, dale me gusta, comparte y ayúdanos a seguir creciendo YouTube, nueva característica, YouTube con una nueva característica de búsqueda de canciones, ya lo saben, el capitán RD.